Entre los datos macroeconómicos que hemos ido viendo en los últimos días podemos destacar las encuestas de confianza que nos han mostrado un nuevo deterioro de las expectativas de los consumidores en un contexto en el que no sólo tenemos los problemas de las cadenas de suministro o las tensiones inflacionistas que hemos ido comentando en los últimos días, sino que además se ha sumado una nueva ola de coronavirus. El repunte de los casos diarios de contagio por el momento se está concentrando en los países del centro y el este de Europa especialmente y ha llevado a algunos de los gobiernos a endurecer sus restricciones de movilidad o incluso adoptar nuevos confinamientos. Esta situación condiciona la senda de recuperación económica de la eurozona en esta última parte del año. Todos los indicadores de confianza del sector privado que hemos conocido esta semana en base a los datos preliminares de este mes de noviembre han mostrado retrocesos respecto al mes anterior como el índice de sentimiento económico de la Comisión Europea, el GCK o el del ICO Institute en Alemania y la Universidad de Michigan en Estados Unidos. La próxima semana completaremos esta información con los resultados definitivos de algunas de estas encuestas así como con los PMIs a nivel global del mes de noviembre tras el avance publicado para algunas economías a lo largo de estos últimos días. Y por supuesto estaremos especialmente atentos a las estimaciones iniciales de inflación de noviembre tanto en España como en el resto de principales economías de la eurozona. Recordemos que en octubre se observaron tasas de inflación no vistas en más de una década. Para cerrar la semana en Estados Unidos el viernes se publicará el informe de empleo, un indicador clave junto a la inflación para la toma de decisiones de la Reserva Federal. ¡Gracias!